¿Qué es el trabajo principal en NARU? Mi trabajo principal en NARU consiste en analizar los datos, los datos reportados por pacientes. Me gusta mucho venir a trabajar a NARU porque siento que mi trabajo se traduce en un impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes. NARU surge hace dos años y medio y ya desde el nombre, que es una palabra japonesa que significa renacer, convertirse a mejor, queríamos reflejar eso que hacemos en NARU. Estamos especializados en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para medicina. En concreto, en nuestro primer producto que se llama STEP, estamos especializados en oncología con un sistema que ayuda a mejorar los resultados al seguimiento de pacientes, prediciendo el riesgo que tienen esos pacientes de desarrollar complicaciones durante y después del tratamiento. Al final, nuestro objetivo es proporcionar herramientas para que el médico pueda adaptar ese seguimiento a las necesidades de cada paciente, mejorar los resultados con cada uno y mejorar su calidad de vida. NARU, 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 NARU. NARU, 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 N